Hola, como siempre, bienvenido a Dios Existe V. Estoy haciendo desde hace algún tiempo, algún tiempo quiero decir, algunas horas, una reflexión sobre las sorprendentes, por decirle de alguna manera, las sorprendentes declaraciones del presidente del Congreso Español. Me refiero a don José Bono, las declaraciones que ha hecho sobre el aborto. Dice que él es cristiano, pero que, ojo, prefiere seguir a Cristo y no a Martínez Camino, como seguramente sabes, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Yo creo que es una enorme incoherencia. Quizá tendría que decir que prefiere seguir a la señora Viviana Aidos, promotora de la nueva ley del aborto, que al mandamiento cristiano de no matar, que el obispo portavoz se limita simplemente a proclamar. Pero hay algo mucho más incongruente. Dice, y eso es cierto, que la próxima votación sobre la ley del aborto, que tendrá lugar dentro de poco tiempo en el Congreso, dice que a esa ley que llaman eufemísticamente interrupción del embarazo, tiene una carga moral más que ideológica. Es verdad. Pero que la disciplina de partido imponga votar a una ley antes que al dictado de la conciencia, si se es cristiano, de verdad, resulta incomprensible. De acuerdo con ello, la ley del partido está por encima de la moral personal. ¿O no? Y luego agrega el señor Bono que aquel diputado que se sienta obligado por su conciencia debe abandonar el escaño. Luego, de alguna manera, más o menos implícita, reconoce que la conciencia puede diverger de una ley. ¿Hay algo más radical y opresivo que castigar a alguien porque pone a su conciencia por encima de la ley y encima obliga a aceptarla bajo pena de castigo, como es que se tenga que ir del Parlamento? El señor Bono, como otros, están obedeciendo a sus intereses y a su carrera política y no al señor Martínez Camino ni tampoco a la ley de Dios. Lo demás es una pirueta, una más de las muchas que como recurso dialéctico cualquiera puede argumentar para mantenerse en la ambigüedad y consecuentemente en la preferencia de sus intereses de acuerdo con una ley aunque vulnere su conciencia. Te espero mañana aquí, en Dios existe V no faltes y en Dios.